Bien, pues nos encontramos este jueves 30 ya de junio aquí al exterior de las oficinas de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado ubicadas aquí en la calle de Violetas de la Colonia Reforma en esta protesta que están realizando integrantes del Sindicato Federal Democrático de Salud el CIFETS sección 30 quienes mantienen tomadas estas oficinas ubicadas en la zona norte únicamente es esta protesta que están realizando, no hay bloqueo aquí en este punto y vamos a conocer parte de esta protesta que están realizando este grupo de trabajadores aquí en esas oficinas de la Secretaría de Salud Buenos días, si nos puede comentar su nombre y el motivo de esta protesta que están realizando este día, por favor Sí, buenos días, soy Marlene Juárez Castellanos, Secretaria de Actas y Acuerdos del Sindicato Federal Democrático de Salud sección 30 Oaxaca Estamos legalmente constituidos con nuestra toma de nota 71-41 de nivel federal ¿El motivo de esta protesta? Estamos aquí porque el día de hoy se nos citó por parte del licenciado René Ávila, jefe de Departamento de Relaciones Laborales estuvimos mucho antes de la hora citada, sin embargo nos hizo esperar más de una hora y nos mandó a decir con su secretaria que no nos iba a atender, que él era personal de confianza y que llegaba a la hora que quiere No es la primera audiencia que solicitamos con autoridades de los servicios de salud hemos solicitado con todas las autoridades, desde la dirección de administración, con los demás departamentos sin que nos hayan dado audiencia ¿Con qué motivo que vayan a platicar en esta audiencia? ¿Qué es lo que solicitan? Bueno, hemos hecho pliegos petitorios y oficios a los diferentes departamentos y a las direcciones porque somos un sindicato nuevo y tenemos derecho a que se nos respeten y se nos otorguen todos los derechos establecidos en las condiciones generales de trabajo Sin embargo, se ha hecho caso omiso a todas nuestras peticiones y además de que hemos sido filiados, acosados por pertenecer a esta representación sindical ¿Cuántos trabajadores aglutina este CIFETS? Nos constituimos aproximadamente más de 300 trabajadores afiliados a este sindicato y también incluyen trabajadores que fueron despedidos injustificadamente con más de 10 o 20 años de antigüedad y que hasta la fecha no han sido reinstalados, sin embargo, a funcionarios y a familiares de los funcionarios que están en el poder se les han otorgado bases y arbitrariamente, bases y contratos a sus familiares y amigados y demás Van a continuar aquí en esta protesta Así es, estamos hoy aquí, el día por tiempo indefinido Hace como hora y media se comunicó la licenciada Claudia Tobar, que es la directora de administración con nuestro secretario general Dijo que en media hora se presentaba para hacer una mesa de trabajo, una mesa de diálogo Sin embargo, ya tenemos hora y media esperando y no ha llegado ni una autoridad para presentarse aquí Gracias Viven, pues parte de la protesta que se han realizado los integrantes del CIFETS aquí al exterior de las plenas de violetas